Será a finales de año cuando esté finalizado este aparcamiento de la Plaza de Amárica. De sus 337 plazas, 116 están reservadas a residentes en régimen de cesión de uso. Si el pasado año por estas fechas había 46 reservas, ahora sólo 6 han formalizado el contrato. Un dato preocupante, según Eusco Alcartasuna, que recuerda que estos números no justifican un proyecto que entiende es un capricho del Gobierno socialista. Lo que quiero decir es que si no estaba justificado desde el punto de vista de que no hay mercado suficiente para vender esas plazas, si tampoco está justificado en lo económico, si tampoco tiene el apoyo de los corporativos, si tampoco tiene el apoyo de los vecinos, si tampoco tiene el apoyo del plan de movilidad, pues entonces sí que se nos queda sólo en un capricho. Pero Juan Carlos Alonso ha asegurado que no tiene ninguna duda de que se acabará llenando porque los precios del mercado libre no pueden competir con los de este aparcamiento. Porque sé cuál es la oferta de aparcamientos en el centro en este momento, en propiedad. Y sé que esta tiene unos precios competitivos frente a los planteamientos que hay sobre la mesa de 100.000 euros la plaza de aparcamiento. Yo no tengo ninguna duda de que al final, o sea, la gente es reticente a la hora de hacer válidas sus ofertas de compra, pero no tengo ninguna duda de que al final el aparcamiento se llenará. Por otro lado, ya pocos meses, también para que finalice el aparcamiento de la plaza de Toros, Esquerbatúa ha preguntado por otro, el de Santa Bárbara, cuya remodelación depende de sendos estudios urbanísticos para reordenar no sólo la plaza de Santa Bárbara y su entorno, sino también la calle Los Serrán. Y en este proyecto plantean reservar la primera planta para la carga y descarga y evitar así las continuas molestias que han denunciado los vecinos de alrededor.